¡Suscríbete al canal! Con nuestra gente que pide mejor educación, mejor salud, mejores vías de acceso, transatividad, tener una infraestructura justa, reducir enfermedades que no deberíamos tener y tener la seguridad también de nuestra población cuando salen a las calles. Queremos realmente llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas. Y esas sólidas bases republicanas solo se logran con respeto a las instituciones, con separación de poderes. Entonces, con certeza que vamos a poder trabajar juntos y como lo dije más temprano, el éxito del Ejecutivo es también el éxito del Legislativo y el éxito del Perú, si trabajamos juntos. Gracias. 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 Ejecutivo de T13 Móvil y todas las plataformas. Hasta ahora hacemos esta actualización de las informaciones que se están generando en este minuto y precisamente la juramentación de la vicepresidenta del Perú. Y es que el Congreso, dominado por la oposición, aprobó este lunes suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Ese ha sido, digamos, la existencia que ha tenido el Parlamento de ese país. Después de que se disolviera el Parlamento y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Araos, en una sesión a la que asistieron solo 86 de los 130 parlamentarios, fue aprobada una moción del fujimorismo de declarar la incapacidad moral del presidente de la República y su suspensión temporal, dijo el jefe del Legislativo, el opositor Pedro Olechera. Esta medida del Congreso abre, por supuesto, las interrogantes, el hilo constitucional, este conflicto de poderes que ya registra al menos tres años y que pasa a tener entonces dos presidentes, Vizcarra y Araos, quien se había distanciado del actual gobernante. Recordemos que incluso esta misma noche el presidente Martín Vizcarra acordaba entonces la disolución del Parlamento Nacional y posteriormente entonces el Congreso tomaría la decisión de hacer la incapacidad moral del propio presidente. Es decir, en este minuto en el Perú hay prácticamente dos presidentes. El presidente Martín Vizcarra, que ha dicho que se apega a la constitución política de ese país, que le permite entonces disolver cuando existen entonces dos mociones a su consejo de ministros. Y ahora es el propio Parlamento que nombra a la vicepresidenta ya como presidenta del Perú. Recordemos que Olechea acordó esa resolución que sería comunicada de inmediato al suspendido y también a la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araos. La decisión fue adoptada por estos 86 votos de 130 parlamentarios. Y así ninguno encontró ninguna abstención que, por cierto, se podía autorizar si así el presidente de la República lo hiciera, la presencia de la policía para desalojar a los parlamentarios y que evidentemente no ha sido así. Hay una ola de protestas en este minuto en Perú por este conflicto de poderes que hoy enfrenta. Parte del pleno del Parlamento responde el presidente de la República, quien horas antes anunció en un mensaje a la nación su decisión de disolver el Parlamento Nacional al considerar que la cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro Salvador del Solar le había sido denegada de forma fáctica. Del otro lado, Vicente Ceballos juró hoy como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo del Salvador del Solar. En la tarde, en simultáneo a este discurso del jefe de Estado que anunciaba la disolución del Parlamento, el Pleno del Congreso aprobaba la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, la misma que buscaba modificar esta ley orgánica del Tribunal Constitucional y en ese momento en el Congreso corrían las intervenciones de los parlamentarios. Sin embargo, Beteta, de Fuerza Popular, que presidía la sesión, cortó el debate y dijo que este había culminado. Luego se procedió al voto, resultando 50 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones. Previamente, la Junta de Portavoces del Congreso de la República había acordado que en la sesión del Pleno se realice primero la elección de los miembros del Tribunal Constitucional como estaba programado desde hace más de una semana. Recordemos que el Parlamento peruano tiene mayoría opositora y posteriormente es en donde querían hacer la elección de estos magistrados del Tribunal Constitucional y por ello también Martín Vizcarra toma la decisión de apegarse a lo que él denomina la Constitución Política del país y finalmente disolver el Parlamento Nacional. Anoche el presidente Martín Vizcarra adelantó durante una entrevista que si se daba a este escenario, el Congreso realiza primero la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional antes de recibir a Del Solar como encargado del Consejo de Ministros. Asumiría que la confianza solicitada le había sido negada, prácticamente condicionando estos escenarios y por tanto, precisó que estaría facultado a disolver el poder legislativo. Recordemos que es una facultad que le otorga la Constitución Política del Perú al presidente de la República de poder hacer esta disolución del Congreso. Del Solar y los integrantes del Consejo de Ministros arribaron al Congreso después de las 8 y 30 de la mañana, había sido por supuesto un día de detención que se ha elevado en las últimas horas y fueron recibidos por el Pleno programado para las 10 de la mañana y finalmente inició pasada a las 10 y 30 de la mañana donde ya conocemos el resultado. A las 8 y 30 de la mañana también estuvo agendada la sesión de la Junta de Portavoces reunión clave para determinar el proceso del día en el Pleno. ¿Qué ha sucedido hasta este minuto? Es que el Congreso de Perú, después de haber recibido esta noticia de la disolución de este poder, del poder parlamentario dominado por la oposición, aprobó este lunes suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Ha sido, digamos, el cargo que se le ha otorgado después de que este disolviera el Parlamento y nombró como presidente interino a la vicepresidenta de Mercedes Arauz. Recordemos que el presidente de la República, el presidente Martín Vizcarra, tiene la facultad, según la Constitución Política, de disolver el Parlamento y ahora es precisamente el Congreso el que ha prácticamente suspendido al presidente Vizcarra y nombrado ahora a quien fuese la vicepresidenta. Tenemos en pantalla parte de las actualizaciones que tiene la cuenta Twitter del Congreso del Perú y dice que asume la presidencia respondiendo a que el presidente Martín Vizcarra ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales. Esa información de último minuto lo que se está realizando ahora y por supuesto es lo que ha dicho Mercedes Arauz en Twitter, ¿no? También, por supuesto, lo que se ha producido en los últimos minutos la vicepresidenta o quien fuese la vicepresidenta del Perú ante la ausencia de ser suspendido temporalmente, Martín Vizcarra asumiría entonces la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, que se ha distanciado hace pocos días de las políticas de Martín Vizcarra. Recordemos que es una facultad que ha tenido el presidente según la constitución de ese país que permite entonces disolver el parlamento y llamar a elecciones. ¿Qué pasa si en ese periodo donde se supone que tiene que existir elecciones legislativas no se hace este parlamento que fue disuelto el día de hoy está en la potestad de volverse a reunir y volver a conformar el parlamento y de allí hacer las mociones de censura que tengan que hacerse al Consejo de Ministros? La información, por supuesto, que usted podrá ver ampliada en T13.cl y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Y le invitamos también a comentar también en nuestras plataformas. Recordemos, Mercedes Arauz, que fuese vicepresidenta del Perú, ahora asume ante la ausencia, hasta la suspensión temporal de Martín Vizcarra como presidente del Perú luego de haber disuelto el parlamento. Es el mismo, los mismos diputados y senadores que han nombrado a la vicepresidenta del Perú ahora como presidenta encargada. Son informaciones que se están generando en este mismo minuto y que nosotros les invitamos, por supuesto, a estar muy pendientes de nuestras ediciones de T13 para conocer, por supuesto, de último minuto las informaciones que se van generando. El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aprobó este lunes suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral después que se disolviera el parlamento y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Es información que también llega de nuestros aliados comunicacionales en el Perú, también en Argentina, que están haciendo cobertura, al igual que nosotros, de los que hoy está sucediendo en lo que ha denominado el propio Martín Vizcarra, o algunos opositores a Martín Vizcarra, como la ruptura del propio hilo constitucional. Recordemos, dos poderes enfrentados, el parlamento del Perú y la presidencia del Perú, que ha disuelto esta tarde y que ha generado una ola de protestas también a las afueras del parlamento y que divide en este minuto al Perú precisamente por lo que ha sucedido. El parlamento ha tomado la decisión de suspender por incapacidad moral temporalmente al menos al presidente Martín Vizcarra y el presidente Martín Vizcarra ha disuelto el parlamento y debería llamar a elecciones legislativas para restablecer este poder. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido durante el día de hoy. Es que en la tarde, en simultáneo a este discurso que propiciaba el jefe de Estado, donde anunció la disolución, el Pleno del Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, la misma que buscaba modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Los parlamentarios debían elegir entonces los magistrados del Tribunal Constitucional y era a lo que se oponía precisamente Martín Vizcarra. En ese momento en el Congreso corrían las intervenciones de parlamentarios. Sin embargo, fue Karina Beteta, de Fuerza Popular, que presidía la sesión y cortó el debate y dijo que este había culminado. Luego se procedió al voto, resultando 50 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones para ese minuto, para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Luego de la Junta de Portavoces, el Congreso de la República había acordado que en esta misma sesión del Pleno se realizaba la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como estaba programado desde hace más de una semana y qué tal iba a suceder el día de hoy. El día de ayer, el presidente Martín Vizcarra adelantó en una entrevista a un medio de comunicación que si esto llegaba a suceder, es decir, que si el Parlamento finalmente elegía a los magistrados del Tribunal Constitucional, él entendía que esta confianza solicitada le había sido negada y por lo tanto aseguró que estaría dispuesto a disolver el poder legislativo tal como lo dicta la Constitución, es decir, como en su discurso pronunciado a las 7.30 de la tarde, 8 de la tarde, cuando anunció que se disolvería el poder legislativo. Está en pantalla también lo que ha colocado nuestro equipo digital en T13.cl, disuelto Congreso de Perú, vota a suspender a Vizcarra y nombra a presidenta interina. ¿Qué ha sucedido? Que los poderes el día de hoy han elegido desde sus propias facultades a presidentas Mercedes Arauz por parte del Parlamento y, por supuesto, Martín Vizcarra ha disuelto el Parlamento. Detalles, usted lo va a poder ver, por supuesto, en nuestra edición y nuestros distintos noticiarios del T13 y, por supuesto, detalles de todo esto que hemos hecho en recuento en T13.cl y todas nuestras plataformas. Quédese con nosotros y vamos a ir actualizando esta y otras informaciones. Aún el jurado de un arco se llama Mercedes Arauz bastante y está asumiendo la emergencia del Perú. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.